Cinco activistas del grupo animalista PETA se desnudaron en un gélido Times Square para denunciar el especismo aprovechando la oleada de justicia social que se ha vivido en Estados Unidos y a nivel mundial con la pandemia. Pintadas de vaca, conejo, zorro, ganso y tigre y solo con unas finas medias y ropa interior en una fría mañana neoyorquina en la que la sensación térmica era de menos 3 grados bajo cero, las activistas querían fomentar la concienciación sobre el trato a los animales no humanos. La acción forma parte de un llamamiento a nivel nacional que quiere mandar PETA tras las elecciones de Estados Unidos y después de la pandemia aprovechando el replanteamiento global que se ha producido en los últimos meses en temas como el racismo, el sexismo o la homofobia. Por ello portaron carteles en los que se leían mensajes como rechazar la supremacía humana, rechazar la supremacía machista, rechazar la supremacía heterosexual o lucha contra la injusticia. La organización animalista pretende con acciones como esta agregar el especismo, la creencia de que los animales son inferiores a los seres humanos a esa lista de luchas sociales.